Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia espacial, vamos a intentar seguir avanzando poquito a poco, ya han tenido crías las vacas, lo cual está genial, vamos a tener un montón de leche más, eso nos va a venir de perlas, y lo que requerimos es un montón de acero, con lo cual estoy casi pensando en poner a alguien más en el tema de minería, por ejemplo tenemos a Val, Val estaba construyendo en minería que era bastante manquito el pobre, por ejemplo tenemos a Rosa con un 9, no está mal, había alguien que era más hábil incluso, no sé quién exactamente, vamos a ver, Dalin tenía un 16, este está clarísimo, tenemos a Carl que tenía un 12, pero Carl es el cocinero, así que no interesa demasiado, Rosa, dedícate a la minería por ejemplo durante un ratito, que nos va a venir genial, y casi que podemos cancelar este proyecto, en realidad, bueno, tampoco hay mucho problema, lo podemos dejar ahí, que sigan funcionando, NG sigue fabricando bloques, tenemos una buena cantidad de bloques de caliza, no, hemos fabricado de todo, caliza, mármol, y en fin, un poquito de granito y un poco de pizarra, hay un cajón desastre ahí de minerales, lo cual tampoco es muy problemático, podemos seguir fabricando, bueno, incluso poner otra mesa de estas más adelante, no habría ningún problema, pero por ahora la verdad que tampoco hay mayor prisa, digamos, bueno, qué más, vamos a ver, el tema del gabinete este, que ayuda a la producción de esta gente, estaba en varios, si no recuerdo mal, el gabinete, sí, a la cocina no ayuda, verdad, únicamente a la mesa de despiece, bueno, pues no interesa demasiado, es verdad que ayudamos a estos dos también, podemos plantearles aquí alguno más adelante, pero es algo que no, vamos, no corre ninguna prisa absolutamente, así que bueno, a seguir funcionando, esto ya lo podemos demoler de aquí tranquilamente, quitamos otra antorcha más, no quiero estar gastando recursos en venir a echarle fuel a ciertas antorchas que realmente ya no cumplen para nada con su función, y esto de aquí, vamos a ver si sigue avanzando un poquito, dos días y cuatro horas, está dentro de muy poco funcionando de nuevo, dos días y tres horas, venga, seguimos ahí, desde luego cuesta muchísimo vaciar el, una, vamos, un laguito de estos, eh, es un, una tarea bastante, bastante larga, lo que habría que hacer también sería empezar a plantear cierta cantidad de puertas de estas automáticas, pero podemos ir esperando un poquito, estatuas, por ejemplo, podemos ir poniendo en más habitaciones, no sé quién más le parecía que tenía una habitación extremadamente fea, pero le podemos colocar, por ejemplo, una estatuilla a este aquí, da un poquito igual quien sea, no hay ningún problema, y aquí hemos puesto, claro que sí, un sofá, no, sino dos, bueno, vamos a mover este, lo ponemos aquí, eso es, esta habitación está libre, tiene una cama de madera normal, tampoco es una cosa, eh, realmente, que haga falta tener ahí a todos los colonos colocados, ni mucho menos, vamos trayendo un poquito más de material, Jensen para allá, perfecto, estamos por reponer todavía este conducto eléctrico, ¿lo podría hacer Val? Eh, no, tendría que hacer alguien asignado a construcción, eh, bueno, no hay problema, puede venir alguien ahora más adelante, tampoco tenemos necesidad de estar trabajando en ese área tal cual, o sea que no habría ningún problema, desde luego la colonia llega a un punto en el que prácticamente, pues, avanza completamente sola, eso, desde luego, pues, está bien, pero, eh, al mismo tiempo, a ver si recibimos algún ataque o alguna historia así, porque si no, al final se hace casi, casi un pelín tedioso, vamos a ver, investigaciones, tiraremos ahora por lo poquito que nos queda, por ejemplo, es puma cortafuegos, el suelo reactivo, vamos a ir investigando esto, para que lo podáis ver también, que estaría interesante, seguimos ahí poquito a poco planteando, ya ves que rápido van por el suelo de granito, es que vale muchísimo la pena hacerlo, bueno, el huerto sigue funcionando, tenemos otra vez un montón de excedentes de material, y hay una nave cerquita, bueno, pues, Merisa, vamos a tradear con estos piratas, a ver si podemos vender gran parte de lo que hay, venga, ahí estamos, perfecto, ¿qué podemos venderle a esta gente? ¿Cerveza? No, pero somos mucha gente, y no da para todos, así que vamos a guardarnos la porquita cerveza que hay, camiseta de tela sintética, bastante mal estado, ya la vamos a vender, en cuanto al resto, la verdad es que no sé muy bien, por ejemplo, escudo personal, por supuesto, esto siempre para afuera, esto no lo quitamos, pero vamos volando siempre, casco de queblar, no, casco antipsíquico, bueno, podría ser interesante, para algún colono que lo puedan requerir, lo podemos comprar incluso, no nos cuesta nada de dinero, al final nos juntamos con una cantidad de plata, que es difícil saber qué hacemos con ellos también, con ella, con lo cual tampoco habría ningún problema, el tema, Neutramina tiene una poquita, la venden bastante cara, a 25, ¿cuánto sería todo? Menos 8.000, es que se os va la olla, muchachos, 25, es que es carísimo, no nos interesa casi casi comprarla a ese precio, ni de broma, bueno, rifle de asalto tampoco, la verdad que tiene muy poquita cosa interesante, los mandaremos marchar, nos quedamos con este casco psíquico y listo, venga, aceptamos, no puede permitirse este trato, 160, vale, no tenemos la zona de la plata abarcada todavía, claro, este es el problema, bueno, pues podemos vender un poquito de ropa, por ejemplo, gabardina mediocre, nos la quitamos de encima, y otra cosa más que podemos vender, por ejemplo, malo, 92%, oye, pues este, nos la quitamos de encima, ya tenemos dinero suficiente, ahora sí, perfecto, habría que hacer además una nueva baliza de comercio orbital aquí donde tenemos la plata, es un poquito de desperdicio, es cierto, pero no hay ningún problema, es un coste mínimo, o sea, no gastar prácticamente nada y nos da bastante igual. En cuanto al resto, pues hombre, tenemos un montón de historias por ahí que realmente no vamos a utilizar en largo tiempo, no hay ningún problema tampoco, no es una cosa que tengamos que utilizar sí o sí, cápsula de carga, a ver qué ha sido, vamos a comprobarlo, cerquita de aquí, callaron fresas, pues un montón más de fresas, en fin, seguiremos vendiendo más fresas, desde luego que sí, lo que podemos seguir haciendo es tradear todavía más, solicitar otra nave, venderles un poquito más de comida, quizá comprarles pues algo de acero, por ejemplo, productos a granel, Melissa, ¿dónde andas? He salido a dormir ya, vamos a esperar al día siguiente que lo haga y ya está, no hay problema, tampoco hay una cosa, es una cosa que corra una prisa excesiva, aquí nos falta acero, entiendo, acero falta un poquito, falta acero, falta acero por todas partes, es que hay que seguir minando más y más acero, pues solo tenemos aquí una buenísima cantidad, ya vamos recuperando poquito a poco, lo que vamos a hacer, ya que está rosa, echándole un cable a Dalin en el tema del minado, pues vamos a minar todavía un poquito más, a ver si conseguimos aprovechar más las zonas, eso es, vamos a ir sacando poquito a poco más mineral de aquí, eso es, más metal, todo esto, este de aquí, habrá que hacer un agujerito, bueno, pues poco a poco hay una buenísima cantidad de acero, desde luego que sí, hay muy muy cerca de la base, de hecho esta roca completamente es todo acero, o sea, podemos ir directamente a minar todo esto, dejar este pequeño pedacito para que le sirva como de sostén por si colapsa algún tejado y listo, no habrá ningún problema, bueno, pues duermen todos, tenemos esta suerte o esta desdicha de que todos los colonos se van a dormir exactamente a la misma hora, lo cual tampoco me desagrada, me da un poquito lo mismo, pero bueno, pues eso, llega a esta hora y no queda despierto nadie, Melissa alucinando con la estatua, lo cual hace que estén muy felices, realmente es que hemos llegado a un punto en la colonia que mira a esta gente, el que no está feliz, está contento o muy contento, es curioso, nunca había llegado a un nivel de felicidad y satisfacción tan alta en ninguna colonia que haya tenido antes, lo cual hace que, bueno, pues que quizá, no sé, tengamos que replantearnos salir y recorrer el mapa un poquito, hacer algo de daño por ahí y darnos un paseo básicamente, porque si no estamos aquí sin mucho más que hacer, se va a expandir esto en 24 horas, me gustaría verlo, Melissa y Arias están dando de galletas ahí fuerte y flojo, bueno, pues ellos sabrán por qué, ya está, ya terminó la riña, es una cosa que suelen hacer bastante, darse de vez en cuando, pues hay unas cuantas galletas, por suerte luego les da una especie de catarsis, Melissa es muy inclinada a la empatía y todo esto, pero no, tampoco ha tenido una catarsis, si le ha pegado a Arias será porque se lo ha merecido seguramente, vamos a comprobarlo, pues no, realmente no, y aún así muy felices todos, es que eso, ha habido muchos eventos muy buenos, la gente se casan, eso siempre sube la moral un montón al resto de compañeros y, bueno, pues eso, tenemos gente extremadamente feliz. Bueno, las vacas, como veis, realmente no se han movido de su sitio porque tenemos bloqueada el área, de hecho, vamos a ver, vacas, les ampliamos el huertecito, o sea, el, eso, es el pasto hasta aquí, pueden venir a comer un pelín más lejos, en cuanto a los cerdos, exactamente igual, vamos a dejarles que bajen hasta abajo para que puedan comer de todas partes y dromedarios, pues exactamente igual, dromedarios a comer por aquí abajo, perfecto, ahí está, sí pueden comer un poquito de hierba por aquella zona, esto, como os digo, seguramente se mudará de sitio más tarde que pronto, también, no me gusta demasiado tenerlo por ahí, lo que podemos hacer es forzar a la gente a que venga a recoger un pelín de acero, ¿de dónde sacamos este acero? Bueno, ya hemos minado todo eso, no me lo puedo ni creer, es que van tan rápido a veces esta gente, somos muchos, somos 18 colonos, o por ahí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 colonos al final trabajan muy, muy, muy rápido y eso, desde luego, pues se nota bastante. Bueno, vamos a ver, escáner de penetración terrestre, lo tenemos casi listo, a ver si podemos mandar que alguien lo vaya construyendo, ya tenemos acero en base, no, estamos fundiéndolo todo, o sea, todo el acero que entra ya tiene destino, ya está destinado a alguna construcción. Camas de acero, por ejemplo, que todavía les falta un pelín de acero por acumular, lo cual es normal, pero no hay problema, ya se irá haciendo. Componentes aquí abajo tenemos, por ejemplo, iris, donde vas a cosechar una cecropia, vale, porque marcamos todo esto para cosechar. Bueno, pues no hay problema, un poquito más de madera, desde luego nos viene bien, 165, vale, pues una buena cantidad, no está mal, desde luego. Bueno, en cuanto al resto, Aries está ahí descansando en esta cama, se repondrá muy rápido, porque en esta cama la gente se suele curar muy rapidito, y además le ha tratado Carl, que es nuestro mejor médico. Como veis, el resto de los colonos todos están, absolutamente todos, tomando penoxicilina, para evitarnos la enfermedad del sueño, los parásitos, en fin, toda esta serie de historias, y lo hemos configurado para que lo hagan una vez cada seis días, para que mantengan el tratamiento siempre. Vale, así que bueno, pues por esa parte esta gente debería funcionar bastante bien. Melissa queda a dormir mientras ve la tele, lo cual, desde luego, pues en fin, hemos tenido hospitales infinitamente peores, ahora están mejor que en brazos, o sea, no creo que se puedan quejar de nada. Y Sin sigue fabricando más ropas, el tío la verdad que le cunde un montón, va súper rápido, con lo cual, pues ya llenando esto hasta arriba. Aquí tenemos ropas, vestimentas, sí. Bueno, pues no hay problema. Lo que quizás sí que podemos hacer es una pequeña armería en esta zona, donde guardar todas las armas, en lugar de tener armas por todos estos armarios, pues tener, por ejemplo, ropas y guardar todas las armas ahí juntitas, quizás los cascos militares, todo este tipo de historias. Por ejemplo, el casco antipsíquico este, no, porque este se lo daremos al que más sensible sea al tema este de la... de zumbido psíquico. Pero otro tipo de historias sí que interesaría quizás tenerlas aquí cerquita, una especie de pequeña armería, por si necesitamos con algún colono que esté desarmado venir a esta zona que sea capaz de armarse en un momentito. Con lo cual, construcción, vamos a poner, plantear un muro de madera, que tenemos bastante madera en base. Tiene que ser algo bastante chiquitín, no hay que volverse loco, tiene que ser una cosa más bien pequeñita, un polvorín aquí, por ejemplo. De hecho, habría que dejarle un huequecito. Tendría que ser algo más bien contenido, algo de este estilo. Muy chiquitajo aquí tirado. Eso es. Le ponemos una puerta, por ejemplo, en esta zona de aquí abajo. Y hacemos aquí, pues, en mobiliario, lo ideal sería poner unas cuantas estanterías para guardar algo de, algunas armas. Ponemos aquí uno, ponemos otro, aquí ponemos otra estantería. Eso es. Incluso, pues, alguna más por aquí. Y en el centro, pues, podríamos poner alguna más tranquilamente. Agruparlas así, tampoco tenía ningún problema. De hecho, podemos cancelar incluso este de aquí y este de aquí y ponerlas de lado. Eso es. Mobiliario, vamos a seleccionarlo de nuevo. Estantes. Ponemos este así de lado, hacia acá. Y este hacia acá. Perfecto. Aquí en el centro podemos incluso poner otro tranquilamente. No habría ningún problema. Colocamos aquí una estantería más. Y listo. Tenemos ahí nuestra pequeña armería, donde vamos a hacer que dejen todo tipo de, pues eso, de armas, básicamente. Vamos a copiar este seteo con la N y lo vamos a pegar en todo el resto con la J. ¿Podemos seleccionarlos todo de golpe? Me encantaría. Pegar seteo. Ahí está. Así guardamos las ropas en las habitaciones, que tendría bastante más sentido. Y no tenemos ropa por ahí por todas partes, que al final es un cristo que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, esto se va a expandir dentro de muy poquito. Este radio, vamos a verlo. A ver cómo se expande ese radio. Ahí está. Un pelín más seco. Le cuesta un montón, Eva. Muy, 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 muy lento. Extremadamente lento, pero bueno, en fin, no hay problema. Suelo de granito, por supuesto, para todo este tramo de aquí. Es que va a costar muchísimo, pero bueno, poco a poco. Cápsula de carga. ¿No habrá llovido granito? No, pues un montón de carne y además dentro de base. Carne de rata. Riquísima, en fin, para nuestros colonos. No pasa nada. Comerán cualquier tipo de carne. Eso no van a hacerle ningún asco tampoco. Jensen, llévate parte de la carne, por ejemplo. Melisa, tú también. Vale, ya está Melisa trasladando cosas. Ahí está. Perfecto. Odee, incluso viene a mover cosas. Ahí estamos funcionando. Bueno, me alegro de que poquito a poco se vayan organizando un pelín, porque desde luego está costando bastante. Es como metálicos, todos para mover hacia esta zona. Y este tramo de cable, pues eso, no se está construyendo porque estamos con el tema de las camas hospitalarias, un montón de historias más que, pues bueno, van a llevar su tiempo, por supuesto. Pero oxicilina sigue habiendo aquí una buena cantidad para nuestros colonos, con lo cual no hay problema. Y siempre va a haber, pues una cierta cantidad por si lo requieren. Manu mirando la estatuilla, ahí, en fin, es ya una cosita de sentarse y observar. Podemos sentarnos, verlos funcionar durante larguísimo tiempo y esto debería de ir sin ningún problema. Rosa va a llevar un poquito de este acero al almacén. Vale, a ver si empecemos a acumular cierta cantidad en el almacén, que estaría muy interesante, para poder ir construyendo este escáner de penetración terrestre, que si no nos va a llevar la vida. Rosa, ¿dónde vas? A llevar maíz. Pues ponte con esto, por ejemplo. Reservado para Dalin. Bueno, no un poquito igual, la verdad. Que vaya Dalin, que vaya Rosa, no tengo ningún problema. Eso sí, Baki, por ejemplo, vente por más acero. Y tú, Melissa, exactamente igual. Veníos a por más acero, que es lo que requerimos tener en base ahora, antes que esos escombros que estés llevando. Supli se va a seguir fabricando bloques, con lo cual lo vamos a permitir, pero Ode, por ejemplo, podría llevarse un poquito más de este acero. Reservado, reservado, ahí está. Perfecto. En esta zona queda un montón todavía, podemos mandar algún color o más. Por ejemplo, Cantrell, vente por acero para acá. Ahí está. Val, ¿está llevando acero? Está llevando 15. No, pues Val, llévate... No, es que no transportas si no es... Si no lo engañas, como que lo requiere para construir, el tipo no transporta. Así que, en fin, es lo que hay, no pasa nada. Sin se está pegando con Supli ahora. Ahora, bueno, están calentitos, ¿eh? No sé por qué se llevan tan mal estos tipos. Vamos a ver. Supli, Daling, en fin, surgen cosas siempre, es normal. Charlando, teniendo conversación profunda. Se han lastimado. Bueno, pues en fin, lo que son puñetazos y ese tipo de cosas, la verdad es que ni me preocupan ni les echamos mucha cuenta. O sea, esta gente si se pegan de palos porque les place, en fin, que se den de palos. Pues no tengo ningún problema con eso. Bueno, menos riesgo de colapso mental, lo cual está bien. Eso va disminuyendo poquito a poco. Cogemos de aquí más material, lo cual está bien. Vamos a ir a ver si podemos ir quitando parte de este tejado también. Quitar zona con techo todo esto de aquí. Ahí está, quitamos todo ese tejado para evitar que se nos caiga en la cocorota. Aquí, como veis, no podemos quitar nada más. Ya quitamos el que podíamos. En esta zona, de hecho, al eliminar la roca, ni siquiera queda tejado. Es como una formación robosa muy pequeñita. Así que tampoco es problema. Y en cuanto al resto, pues quizá deberíamos seguir cazando animales. Y bueno, pues erradicando un poco tantísima vida como hay por aquí. Capibaras, mala suerte. Pero sois un montón y tenemos un lío con el rendimiento porque estáis comiéndose ahí todo el procesador. Así que hay que terminar con ellos. Ratas, por ejemplo. Tres ratas también. Esto de aquí, que son las alpacas, se van a tener que ir. Vamos a limpiar un poquito el mapa de animales salvajes. Si no, el rendimiento cae muchísimo y al final nos vamos a arrepentir. Estos jabalís también. Venga, unos cuantos animales. Así seguiremos teniendo carne. Podremos seguir haciendo buena comida. Y el tema es que, por ejemplo, estas fresas se van a estropear en 11 días. Pero es que, ¿da tan igual realmente? ¿Esto de aquí son más capibaras? Sí. Lo bueno es que aquí tenemos alguna pantera, seguro. Porque hay una ahí muerta que habrá sido atacada por alguna pantera. Pero vamos a cazarlas también. A ver si conseguimos ir limpiando un poquito el mapa de animales peligrosos. Aquí está esta lana que cayó, que era lana de múfalo. Que se ha degradado ahí en esa zona. Pero es que, en fin, tampoco pasa nada porque no damos abasto para todo. Hay muchísimo que hacer y no hay problema. Bueno, más cerditos que va a haber en base. Yo creo que tendríamos que empezar a vender animales. Vale, estás cazando, ¿verdad? Eres tú. Ahí está. Vamos a llamar a Melisa. Que vaya, llame a la nave. Una nueva nave. Vamos a tratear con algún animal y nos quitamos de encima. Que hay una auténtica barbaridad. Venga, llama. Vamos a ver. Solicitar una caravana comercial. ¿De qué tipo? ¿De armas? ¿Objetos exóticos? Me gustaría también. Entiendo que a esto no le podemos vender animales. Vamos a llamar a uno de estos. A ver si podemos, por ejemplo, comprar un telescopio. Me gustaría bastante para esta gente. Y en cuanto a animalitos, vamos a ver si en la siguiente que venga, podemos venderle parte de los animales. Si no tenemos al final una barbaridad entre cerdos, cobras, dromedarios y todo lo que hay por aquí. Bueno, esta zona ya está planteada, de lo cual me alegro. Está todo para armas. Sí, vamos a comprobarlo. Almacén, armas, vestimenta. No. Eso es. Escupemos el seteo. Y lo pegamos únicamente todo esto de aquí. Pegar seteo. Perfecto. Además, como suelo, pues le podríamos poner tranquilamente, vamos a ver, suelos de cemento para toda esta zona. Perfecto. En cuanto a esta unión, lo hacemos con suelo de baldosas de granito para que sea un poquito más fácil llegar hacia aquí. Eso es. Perfecto. Bueno, pues solucionado. Seguiremos fabricando granito, por supuesto, que es algo que va a costar un montón de tiempo. El escáner ya está casi casi listo. Faltan solamente componentes, cosa que va a traer rosa, pero vamos, en un suspiro enseguida vamos a tener ahí a rosa trayendo lo que falta, con lo cual sin ningún problema. Bueno, cadáveres aquí. Se han terminado degradando, imagino, tanto que ya no están. Sí, le queda un 2% a este. Bueno, pues estupendo. Vamos a poner además a minar, por ejemplo, esto de aquí. Y sacamos unos cuantos componentes más, o sea, un poquito más de granito y por aquí exactamente igual. Eso es todo esto para abajo. Bueno, en cuanto a esta zona, podemos rematar todos estos pilares que ya no sujetan nada. Nos daría bastante igual eliminarlos. Perfecto. Bueno, pues ahí funcionando. Desde luego que bastante bien. Tenemos ya el escáner de penetración terrestre. Perfecto. Bueno, pues hay muchos materiales. De hecho, debajo de nuestras propias construcciones hay una buena cantidad de ellos. Pero vamos a ver qué serían, por ejemplo. ¿Podemos saber lo que es? Esto es algo que no tengo la verdad mucha idea. No, entiendo que no podemos saber qué es exactamente cada uno. Pues no. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Espera un segundo. Lo he leído mal. Lo he leído muy rápido. Vale. Detectar pero no identificar minerales. Bueno, pues oye, los hemos detectado. Vamos a ver qué son. Por ejemplo, en esta zona de aquí nos costaría muy poquito plantear un taladro. Una cerda embarazada. Buah, es que esto al final va a ser un criadero. Y vamos a tener que separar machos y hembras o vender a destajo. El taladro lo deberíamos tener por aquí, si no recuerdo mal. Quizá en producción. Vamos a comprobarlo. Taladro, taladro. Aquí está. Taladro de perforación. Bueno, vamos a setearlo aquí. Entiendo que se debería poder mover de sitio cuando terminemos con el trabajo. Vamos a ponerlo ahí y a ver si nos da la clave de dónde está lo que requerimos. En un principio gasta un montón de... Cuidado, cuidado, cuidado. Están atacando a Rosa. Engie, vente para acá. Esto sí que no me gusta nada. Rosa, no queremos que le ataque nadie. Darlene, tú también te tienes que venir para acá. Reclutada y te vienes para acá abajo corriendo. Rosa, huyendo. Sí, pero huye hacia aquí abajo. ¿Hacia aquí abajo? Yo creo que sí. Sí, mejor hacia aquí abajo. Venga. Venga, vamos a ver si le ayudan estos dos. Este es el problema de no acabar con las panteras. Nos sirven un poquito para controlar la población. Engie, empieza a atacar a este bicho. Ya. Aunque Rosa quizás se lleve algún tirillo, pues oye, tenemos que intentarlo. Vamos a ver. Rosa, ciñete aquí al muro al máximo. Bueno, madre mía. Engie, desde luego que es para que te den un premio. Vaya puntería. Vaya puntería te gastas. Pues se va a llevar un susto Rosa, ¿eh? Al final, vamos a ver si conseguimos acabar con esta pantera. Ahora, por lo menos Rosa está un poquito... Vale, perfecto. Buah, es que estas cosas me acojonan un montón porque se nos puede liar muchísimo. Venga, licenciamos a todo el mundo y Rosa, te vienes a descansar esta cama. Rosa, únicamente a descansar aquí y a ponerte buena cuanto antes. Venga, hacia esta zona de aquí. Perfecto. Vamos a instalar estas camas hospitalarias ya. O sea, tenemos que ponerlas donde estaban las anteriores. Por ejemplo, hacia aquí. Eso es, está con la B también. La ponemos hacia acá y está exactamente igual. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Más o menos seteado. Bueno, genial. Vamos a ver el tema de las panteras. Hay que terminar con ellas, ¿eh? Esto de aquí lo ponemos a esta para que sea recuperado. Y vamos a cazar las siguientes panteras porque no me gusta nada que estén por ahí por el mapa y nos vayan dando la lata. Es muy tedioso ir a por ellas siempre porque hay que ir clicándoles. En fin, hay que llevar bastante control de cómo las atacamos para evitarnos líos. Pero desde luego no estoy dispuesto a que nos maten ahí un colono tan valioso como Rosa porque a ella le dé la gana. Por ejemplo, a esta pantera habría que cazarla. Ahí está. De hecho, vamos a poner a John. Le vamos a restablecer el tema de la caza. Que ayude a cazar un poquito. Que tenemos que limpiar un montón de animales y estamos bastante justos. Venga, ahí está. Perfecto. Lo harán el día siguiente. No hay ningún problema. No tenemos prisa tampoco por hacerlo. Y vamos a ver si construimos este taladro y empezamos a recuperar unos poquitos componentes de aquí. ¿Y cuánto requiere exactamente? Bueno, muy poquito a cero y muy poquitos componentes. De hecho, tenía que venir alguien a hacerlo inmediatamente. Rosa. Vale, está descansando en la cama. Le ha venido a tratar Carl. Por suerte. Con medicina de la buena buena. Hombre, Carl. No sé yo. Esta vamos a dejarla aquí. Nos quedan dos únicamente. Nos hemos fundido las otras tratando a esta gente. Lo cual es normal. Pero desde luego que mirad. Es que el tratamiento es notablemente mejor. O sea, pero muchísimo mejor. Vamos, de calle. Aquí no podemos hacer medicina de la buena buena, ¿verdad? Ahora, no, entiendo que esa es la única forma de conseguirla es comprarla. Bueno, castores. En fin, nada interesante. Castores quizá por marcarlos para cazar, más que nada. Pero da un poquito lo mismo. Tampoco, no sé dónde van a ir a comer. Quizá vengan al mapa dentro de muy poco y se mueran de hambre. Porque como veis árboles, tenemos una cantidad realmente ridícula. Ya ha llegado a este punto. Bueno, en fin, seguiremos avanzando. Venga, vamos a ver. El escáner está aquí. Seguimos fundiendo un poquito de metal. Esto está para reparar. Lo cual no tiene ningún problema. Nada les está molestando. Así que eso está bien. Tenemos aquí las armas. Perfecto. Bueno, poquito a poco. En cuanto a croquetas para las cobras, sigue habiendo un montón. A ver si viene esta caravana que hemos solicitado. Lo cual estaría genial para poder ir lidiando con esta historia. En cuanto a las estufas, las vamos a mantener encendidas. Porque si no recuerdo mal, estaban seteadas a 18 grados. Y aquí teníamos exactamente 21. Con lo cual no se pisan. Seguimos gastando un poquito de energía. Porque están siempre activos tanto las estufas como los refrigeradores. Pero, digamos, tenemos una suerte de climatizador o algo así en esa zona. Estatuas yo creo que están incluso para vender. Esta, por ejemplo, es de calidad superior. Se la vamos a poner a alguien. Y dice, si Arias tiene una macetita, pues le ponemos a estos una estatua. De hecho, esta otra, venga, la podemos colocar también en otra habitación que no tenga nada de decorativo. Por ejemplo, para sí ni para mano, una pequeña estatuilla ahí. Perfecto. Habría que fabricar un montón de sillas también. Para ir, digamos, consiguiendo que todos tengan una sillita en su habitación. Aunque desde luego es algo muy poco importante. Y Supli, ¿te has tirado aquí? ¿Por qué está aquí Supli exactamente? Vale, se ha dado de palos con alguien. Bueno, pues eso ya desde luego nos importa más bien poco. Rosa se ha quedado como muy blanquita. Tiene un color muy raro. Me imagino que es porque está en una zona muy iluminada. Pero bueno, va a ir recuperando dentro de muy poco la salud. Así que no hay problema. ¿Supli necesita tratamiento? Realmente no. Lo que necesita es dejar de pelearse con sus compañeros. O sea, un poco de cordura es lo que le falta. Y eso no podemos darle una pastilla para que la gane. Así que, bueno, pues no pasa nada. Granito para mover. Venga, todo esto para base. En cuanto a los cerdos, estoy por decirles a los cerdos. Sobre todo a los que son capaces de mover material. Que se muevan por donde quieran. Básicamente por la zona hogar, ¿no? Si no, sin restricción. Quizá perdamos alguno. No lo sé. Quizá lo que tendríamos que hacer básicamente sería... ¿Esta es la zona de cobras? No, está un poquito feo. La zona de dormedarios, por ejemplo. Los cerdos, lo bueno es que podrían mover mucho material. Entiendo que podrían venir a por... Cuidado. Se está vengando la pantera porque estamos atacándola. Hombre, vale. Pues no sé cómo le llevarás. Qué daño le habrás hecho. Bueno, pues... Puf. Me alegro un montón de que el tipo se la sepa arreglar solo. Desde luego que una máquina, vamos. Mientras sean todos los colonos así, cuando disparan, no vamos. No vamos a tener ningún problema. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser seguir cazando más animales en el mapa. Mientras no haya pantera, nos podemos mover a través de él con toda la tranquilidad del mundo. Vamos a ver. No veo más panteras, ¿verdad? No. Bueno, pues a seguir limpiando animalitos. Que si no, es un despropósito. Visitantes, vamos a ver. ¿Vienen para acá? Bueno, pues ningún problema. Pantera. ¿Se trae una pantera o viene detrás de ellos? La mandaremos cazar. Por supuesto, porque son animales que no. Que no y que no. No me gusta nada que estén ahí. Siempre tenemos un lío. Bueno, van llegando. Melisa podría atardear con ellos tranquilamente. Va a llevarse un pelín de tela. Y tenemos el suelo este. Vale, perfecto. Bueno, genial. Pues investigaremos lo poquito que nos falta. Por ejemplo, pues en fin. La espuma cortafuegos. Pondremos ahí una buena cantidad de extintores para evitarnos un lío más adelante. Y esta gente deberían venir hacia este punto. Que es el punto de tradeo. Inicialmente deberían venir hacia acá. Melisa, vamos a ver. ¿Dónde andas? Está yendo por alguna teca. Por ahí bastante lejos, entiendo. Melisa, vamos a buscarla aquí arriba. Aquí. Eso es. Mente a tradear con esta gente. Venga, a ver qué traen. O qué les interesa hacer con nosotros. Bueno, esto de aquí seguimos cortando arbolitos. Ya hemos expandido incluso este radio un poco más. Venga, no está mal. Lo malo es que luego no se puede mover de sitio. Lo cual es un poco latoso. Pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues esta gente se sabe que traen muy poquita cosa. Realmente cuando vienen no tienen nada interesante. Granza de acero. Es que en fin, no nos interesa venderles casi nada. Tienen 200 de plata. Pero realmente es que nos da un poquito igual lo que se lleven. No tenemos nada de lo que nos queramos deshacer. Con lo cual visitantes los saludamos. Los recibimos por supuesto. Pero ya os digo que de tradear con ellos no hay nada que hacer absolutamente. Bueno, John llevando más animalitos a la reserva. Lo cual hace que Carl pueda seguir cocinando como si no hubiese un mañana. Está el tipo ahí en fallar que no para. Está genial eso. Bueno, pues oye, perfecto. La verdad es que es una cosa muy relajada. Llega un punto en la colonia que está muy, muy relajada. Con lo cual vamos a continuar la serie. Sencillamente porque sabéis que estoy de viaje y que no puedo grabar nuevos episodios realmente. Así que bueno, pues voy a terminar esta serie. Voy a continuarla un poquito más y en cuanto veáis estos episodios en los que os he comentado. Si queréis que sigamos con esta o empezar una nueva o lo que sea, pues podemos cambiar la serie tranquilamente. Hacer una nueva o seguir aquí. Proponernos alguna historia que quizás no estemos haciendo. Pantera vengándose. Ojo, cuidado con eso. Para minar todo esto. Vamos a ver de quién se está vengando y a qué distancia está tirando. Vale, se está vengando de quién. De John que está disparando con su rifle francotirador. Quizás John lo tenga un poquito más difícil, parece mentira, pero es que con el rifle francotirador tiene una cadencia de fuego muy, muy, muy mala. Entonces habría que quizás dejar esto así. John, reclutado y aléjate un poquito. Antes de que te ataquen a ti, métete en base, luego sale Jake, te ayuda a cazarla y ya está, no hay problema. Jake, por ejemplo, lleva un rifle de cargas. Vamos a reclutarlo. Que va saliendo hacia aquí también. John, atacar a este bicho. Bueno, pues se ha caído, ya ha caído el suelo, en fin. Bueno, pues licenciados, la verdad es que les cuesta muy poquito, ¿eh? John, termina de cansar, ya está cazándola. Bueno, pues nada, un tiro ahí a bocajarro. A tomar por saco. Se acabó la historia. Cobras, tampoco me gusta que haya cobras, que no sean... Bueno, la verdad que las cobras tampoco son un bicho muy, muy peligroso. No hay que temer realmente lo que puedan hacer. Y esta gente se sitúan por ahí, lo cual la verdad es que da un poquito igual. No hay ningún problema tampoco. Val sigue cazando animalitos. Venga, ahí está, con su rifle, con su ametrallador. La verdad es que le va a ir bastante bien, no va a tener ningún problema. Tenemos aquí esto ya listo. Perfecto, vamos a ir minando entonces. ¿Qué tenemos aquí exactamente? A cero. Pues oye, no está mal. ¿A quién habría que mandar a hacer esto, por ejemplo? Imagino que alguien que haga manufactura podría ser... Sin va a comer buena comida. Por ejemplo, Melissa podría operar esto de aquí. Perfecto, pues oye, a operar el taladro. No sé qué habilidad hace falta realmente. Vamos a comprobarlo, a ver si lo pone en algún lugar. No. Entiendo que sería manufactura o minería. Quizá minería tendría más sentido, ¿verdad? Vamos a decirle a Melissa que se marche. A ver a qué velocidad avanza. Realmente muy mal. Dalin, por ejemplo, que es la mejor minera. Vamos a mandarla a hacer funcionar esta historia. A ver si ella consigue sacarle un poquito más de rendimiento. Entiendo que sí, entiendo que debería ser así. Bueno, seguimos fabricando bloques. Vale, perfecto. Tenemos un montón de acero en base. La verdad es que estamos muy, muy sobrados de material. Lo que tenemos que hacer quizá sería ir planteando otro nuevo envío de cápsulas. Vamos a crear una buena cantidad. Más que nada, por tener las listas, pues en un momento dado requerimos utilizarlas para lo que sea. Y aprovechando que tenemos ahí todavía un montón de componentes, pues sería un desperdicio no sacarle partido. Dalin me temo que no ha minado mucho, que digamos. No es que se le haya tomado muy en serio el asunto. Pero bueno, en fin, tampoco pasa gran cosa. Bueno, Jensen, ¿dónde estás yendo tú? Ah, por plastiacero para el almacén. Vale, me parece perfecto. Seguimos cazando animalitos, lo cual está bien. El rendimiento, pues ya veis que bastante bajo porque es que ahora lo que tenemos saturación es de animales nosotros mismos. Rosa le está costando un montón recuperarse del ataque de la pantera. Lo cual es normal porque le dio por todas partes y quedó bastante maltrecha. De hecho, muy cerquita de morir. Suerte que estaban ahí esos dos. Estaban Dalin y estaba... No me acuerdo quién era el otro, pero vamos, si no, habríamos estado en un lío bastante gordo. Bueno, ahí está el cerdito moviendo madera. Perfecto. Nos ayudan, lo cual nos viene muy muy bien porque no somos ni siquiera conscientes de todo el material que estamos moviendo de forma continua. Comida, hay una barbaridad. 124. Esta no se va a estropear, entiendo. No, porque está congelada. Bueno, pues entonces sin ningún problema. Tenemos aquí menos dos grados, aquí menos dos. Bueno, pues eso. Es que mientras esté ahí congelada podemos hacer un millón de raciones que no se va a estropear. Este escáner deberíamos apagarlo mientras tanto, desde luego, porque gasta 1500 vatios, que es casi casi lo que gasta una lámpara de estas solares y nos quedamos muy justitos de producción. En cuanto a esto de aquí, ¿qué es? Lana de alpaca. Bueno, la podemos recuperar. Tampoco es algo que me haga mucha ilusión. La cogemos y punto. Y vamos a ir elaborando esto, que desde luego nos va a hacer buena falta, pero vamos, cuanto antes. De hecho, lo que habría que hacer aquí también. Totalmente curada rosa. Perfecto. Vamos a poner aquí este conducto eléctrico que venga a unirse, por ejemplo. Lo ideal sería tenerlo por duplicado. Por ejemplo, uno que venga hasta aquí. Eso es. Y tener otra línea que venga hacia acá, que le dé suministro a esta parte, por ejemplo. Ahí está. Tenemos una línea doble. Por si salta una de las dos, tener un sistema de refuerzo en todo momento. Evitarnos el lío de quedarnos ahí sin energía en un momento dado. Bueno, algo que está roto también, que habréis visto vosotros. Seguro que os ha fastidiado verlo porque lleva un montón de tiempo. Es este trocito de muro de ahí. Lo reconstruimos y un problema menos. Bueno, un incendio. La verdad que en esta parte el incendio nos preocupa más bien poquito. De hecho, creo que no es ni siquiera zona hogar porque no quiero que apaguen incendios aquí. Eso es. Todo esto no. Si se incendia, eso me da bastante igual. Bueno, está lloviendo incluso. O sea, que no va a haber problema. Apagamos el escáner de penetración. Vale, perfecto. Dale en donde andas exactamente. Va a jugar al billar. Bueno, es que no hace falta. Se divierte más que trabaja. Venga, ponte a minar aquí un poquito. A ver si conseguimos sacar un poco de acero de ahí. Y ya os digo que el taladro es algo que nunca he utilizado. Me gustaría saber. Yo creo que sí es habilidad de minería, ¿verdad? La que se utiliza. No ha sacado nada. Absolutamente nada. Pues no. Venga, vamos a ver. Es que es lento de narices. Eso es lo malo. Que es muy, muy, muy lento. Bueno, cápsula de carga. Esto habrá sido la lana de alpaca que cayó. Con lo cual está ya claro. Y vienen unos... Una caravana a la que solicitamos. Lo cual está bien. Vamos a ver si podemos tradear algo con ellos. Que estaría interesante. Y ya está. Bueno, en cuanto a bichos por cazar y un montón. Ya lo irán haciendo nuestros cazadores. Que tienen... Desde luego se les acumula el trabajo. Pero tampoco tenemos prisa. Tradearemos con esta caravana. Y ya yo creo que podemos dejar el episodio para más adelante. Habría que plantear igualmente aquí en varios una bomba de humedad. Para ir secando esta zona. Ya que va a ser tan, tan rematadamente lento. Que lo podamos ir haciendo cuanto antes. De hecho el sitio más eficiente para colocarla seguramente estaría por esta parte. O quizá aquí abajo. Quizá aquí sería el sitio más ideal. Pues aquí la colocaremos. Además pondremos un pequeño conducto eléctrico para alimentarla. No hay más remedio. Y no sé por qué diablos. Tengo puesto ahí un sofá en mitad de la nada. Seguramente le clicaría sin darme cuenta. Pero aquí hay un sofá que se estará estropeando además. Vamos a ver. Sofá. ¿Qué hace este sofá aquí? Sillón de tela buena. Lleva muy poquito tiempo. Pero bueno. Esto tiene que ir en una habitación. No hay en mitad del campo. Que está horrible. Además tenemos aquí tres más. Tendremos que irlos recolocando. Vamos a ver. Ponemos otro aquí. Eso es. Y vamos a poner los otros dos que faltan. Este lo movemos de sitio. Lo colocamos hacia acá también. Y nos sobra uno. Pues oye. Uno que nos sobre. No hay ningún problema. Lo podemos colocar tranquilamente. Pues por ejemplo. Aquí. Como un suyocito de lectura. O algo así. En fin. En cualquier lugar. No hay ningún problema. Lo colocamos aquí. Espuma cortafuegos. Perfecto. Ya lo tenemos. Bueno. Seguiremos investigando. Por ejemplo. El Pemicamp. Lo tenemos ya también. La hidroponía. Bomas incendiarias. Cremación eléctrica. Uf. No sé. La verdad. Da un poquito igual. Cremación eléctrica. Venga. Pues si tenemos que quemar ahí un montón de cadáveres. Melisa. ¿Dónde andas? A ver que te busque. Venga. Trae ya con estos. Que nos vamos. Ahí está. Lleva un montón de ardillas. Animal que no nos interesa. Lo más mínimo. Con lo cual ardillas. Luego que no. Vamos a vender cobras. Que tenemos. Buah. Es que es indecente. Hay un montón. Vamos a dejar las que son más antiguas. Quizá. Las más mayores. El Quasorio. Nos lo vamos a quedar. Porque es tan viejo. Que me sabe mal venderlo. Pero estas cobras. Por ejemplo. De edad cero. Todas para afuera. Esta nos la quitamos todas de encima. Eso es. Cuidado que no vendamos otro animal. Que no sea una cobra. Vale. La capibara. Igualmente. O sea. Es que no nos pinta nada. Realmente ahí. Estas quedas de cerdo. Incluso tenemos dos. Las podemos vender. Que tenemos un montón. Y la idea es. Irlas vendiendo. No acumular ahí un millón de ellas. De hecho. Incluso nos podemos quitar de en medio. Por ejemplo. Dos o tres cobras de estas. Venga. Tranquilamente. Son doscientos y pico. Que es una cantidad súper interesante de dinero. Huevos de cobra. ¿No? Buenas comidas. Podemos venderles un montón. Vamos. Tenemos una barbaridad. De hecho. Si vendemos una buena cantidad. Por lo menos nos quitamos de en medio. Por ejemplo. No sé. A ver. Tiene que ser menos cincuenta. Ojo. A ver. Vamos a ver. Menos cincuenta. Ahí está. Le vendemos una cierta cantidad. Nos van a dar dinero. Lo cual está bien. Y podemos incluso. Pues comprarle cosas. Por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué tienen? Luciferium. Nada interesante. El núcleo de Ia. No tenemos el nuestro en base. Porque todavía no podemos venderlo. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo. Un hígado. Yo creo que Icantos ya teníamos. Si no recuerdo mal. Vamos a comprar un hígado. Venga. Que no se diga. Si hace falta. Otro brazo biónico. Súper interesante tenerlo. Básicamente estamos tradeando. Para conseguir material. Más que para acumular dinero. Que no nos interesa mucho. Túnicas. Vamos a venderla. Este pantalón de guargo. Malo. Lo vendemos. Esta camiseta. Que ya está un pelín estropeada. Exactamente igual. No la quitamos de encima. Estas están muy cerquita. De estar en el límite. Con lo cual. La vendemos también. Chaquetas. Exactamente igual. En cabardinas. Nos las quedamos. Y en cuanto al resto. Vamos a ver que tienen. Mesas de billar. Bueno. Nada de esto. No. Lo que no tienen. Es un telescopio. Que es lo que me gustaría. Haberles comprado. Por la tontería de comprarlo. Básicamente. No por nada especial. Pero no tienen telescopio. Con lo cual. Pues no. Mala suerte. En fin. Bueno. Pues oye. No me parece un mal negocio. Ganamos un poquito de plata. Nos quitamos animales de en medio. Compramos un brazo biónico más. Así que un tradeo. Estupendo. Bueno. Pues perfecto. Ahí se van a ir marchando las cobras. Poquito a poco. Venga. Pues un lío menos. En fin. Vamos a dejar aquí este episodio. Nos veremos en el siguiente. Que es adentro de muy poquito. Nos vamos a ir hacia otra zona del mapa. Yo creo que vamos a plantear. Un ataque más a una colonia pirata. Para ir a darles por saco. Aunque realmente saquemos muy poquitos recursos. Pero apetece salir. Y seguir con esa venganza personal. De seguir dándoles caña. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en el siguiente. Que es adentro de muy poquito. Gracias por verlo. Y hasta pronto.